¿Qué es la Personería de Piedecuesta? La Universidad Pontificia Bolivariana viene desarrollando grandes actividades en pro del bienestar de los piedecuestanos. En esta oportunidad nos encontramos en la entrega de certificados del curso de gobierno escolar y resolución de conflictos, el cual estuvo dirigido a los personeros y contralores de las instituciones públicas y privadas de Piedecuesta. Es una alegría poder tener nuestra juventud piedecuestana, nuestros personeros en Piedecuesta, los colegios unidos, como siempre con la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajando para propugnar cada vez más nuestros valores sociales, nuestra ciudadanía, las competencias que desarrollamos a través de los procesos de formación. Cada ejercicio de liderazgo que nuestra Universidad Pontificia hace con estas nuevas juventudes, tiene un solo objetivo y es construcción de paz, construcción de ciudadanía, ver nuestro humanismo, ver toda esa dimensión y misión de nuestra casa común, como lo dice nuestro Papa Francisco, esta casa común que cada día se gesta en nuevos procesos de paz. Tuvimos el gusto en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de llevar a cabo la graduación del gobierno escolar, un curso novedoso e innovador a cargo de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana y por supuesto resaltando la labor de nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación. En este momento estos personeros, contralores estudiantiles que hacen parte del gobierno escolar, se capacitaron, recibieron información para poder desplegar ese conocimiento en cada una de las instituciones de educación que ellos representan, en materias como rendición de cuentas, liderazgo, conciliación como método de resolución de conflictos, negociación, emprendimiento social, gestión del conflicto y en fin, todas y cada una de las ramas del derecho de otras disciplinas que ellos necesitan dentro de su proceso de formación para posteriormente desplegarla en todas y cada una de las instituciones de educación media que ellos representan. De manera que, con mucho orgullo y con mucha satisfacción, nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación fue el garante de esta actividad, cumpliendo con los requisitos normativos que nos enseña nuestro Ministerio de Educación Nacional y por supuesto poderlo replicar a través de la juventud. Nos encontramos desde la Universidad Pontificia Bolivariana, recibiendo nuestro certificado del curso que hicimos de gobierno escolar y solución de conflictos, dando un especial agradecimiento a la personería de Pidecuesta y a la universidad por permitirnos y facilitarnos a todos los profesionales, todos los espacios, todo lo que este curso ha conllevado. Así que muchas gracias y hasta luego. Hemos hecho todo un apoyo y una solidaridad en formación y capacitación de los personeros estudiantiles y junto con ellos le decimos ¡Gracias su poder!